bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez hablaremos del videojuego que cierra una trilogía memorable para todos los fanáticos de Lara Croft nos referimos a Shadow of the Tomb Raider antes de continuar suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te notifique de nuevos vídeos ahora sí esto es paradero gamer Shadow of the Tomb Raider tiene todo lo que un fan de la saga puede esperar de una nueva entrega en pleno 2018 una jugabilidad a prueba de balas marca de la casa un apartado técnico soberbio y unas cuantas novedades que amplían la posibilidad de Lara Croft sin salirse en exceso de la fórmula base Eidos Montreal en colaboración con Crystal Dynamics es el estudio encargado de Shadow of the Tomb Raider y le ha salido muy bien la jugada algo que tampoco debería ser ninguna gran sorpresa teniendo en cuenta su implicación en las otras dos entregas que forman parte de esta trilogía Shadow of the Tomb Raider es la entrega encargada de cerrar el arco dedicado a los orígenes de Lara y a los desarrolladores del juego no se les ha ocurrido otra cosa que convertir a Croft en la responsable de que el fin del mundo haya dado comienzo sobre el papel la cosa no podría pintar mejor para nosotros estamos ante la entrega más oscura y tenebrosa de todas en esta ocasión el juego arranca dos meses después de los hechos relatados en Rides of the Tomb Raider Lara va atrás sobre la pista de una reliquia maya pero la organización paramilitar conocida como la trinidad con la que Lara ya se las tuvo que ver en la entrega anterior también quiere lo mismo lo peor es que en ese intento por hacerse con la reliquia a toda costa y a pesar de todas esas señales y avisos sobre lo que podría pasar Lara acaba desencadenando el apocalipsis a los pocos minutos de haber empezado el juego todo bien si hay algo que nos gusta de los Tomb Raider es poder explorar el mapa a nuestras anchas en ese sentido Shadow of the Tomb Raider no decepciona ni lo más mínimo es el típico juego repleto de objetos repartidos por el mapa algunos a simple vista y otros para los que hay que recorrer cada esquina si queremos un poco de ayuda a la hora de detectarlos siempre podemos usar el conocido instinto de supervivencia una habilidad que resaltará los objetos importantes que hay a nuestro alrededor cajas hierbas animales y como no todos esos coleccionables que queremos recoger este juego está disponible en playstation 4 pc y xbox one siendo fiel a sus raíces Shadow of the Tomb Raider presenta varios acertijos que tendrás que solucionar para progresar son atractivos retos que aunque te harán golpearte la cabeza en busca de una solución retarán tu capacidad de resolver problemas además la mayoría son memorables su temática suele conectarse efectivamente con las ruinas en las que se encuentran si aún no lo has jugado que esperas descárgalo ya y disfruta de casi 24 horas de acción y aventuras de nuestra sexy aventurera en tu consola favorita y